¿Cuántos campesinos comienzan a regresar y desde cuándo exactamente se tiene previsto que lo hagan? Carlos Ignacio, muy buenas tardes y así es. Hoy se espera que comience el retorno de estas comunidades mineras y campesinas a sus lugares de origen tal y como se acordó con la gobernación de Antioquia. En una primera etapa de este retorno paulatino volverán 191 personas a los municipios de Ituango y Caucasia y entre tanto la alcaldía de Barbosa ha dicho que espera el retorno de todas estas personas para poder cuantificar los daños que quedan en esta unidad deportiva. Estos son los rastros que dejaron las carpas improvisadas después de la decisión del retorno paulatino. Las maletas empacadas y el extremo cansancio tras 38 días de paro son al equipaje de 191 campesinos y mineros para su regreso a los municipios de Ituango y Caucasia. Pues mucha alegría ya porque uno va otra vez a la finca, va a trabajar otra vez a la finca y todo eso y la emoción de la gente es inmensa. Porque uno vuelve a sus tierras a seguir trabajando. Estas personas hacen parte de la primera tanda que retornará en forma progresiva. Hoy regresan los de Ituango y Caucasia. Hoy comienzan a movilizarse las comunidades organizadas en la asociación campesina de Ituango y también comienzan a movilizarse las comunidades organizadas en la asociación de hermandades agroecológicas y mineras de Huamocó. Mientras termina los problemas para los mineros, comienzan los inconvenientes para la alcaldía de Barbosa, pues deberá evaluar los daños en la piscina convertida en baño y lavadero y demás espacios que sirvieron de refugio. Sabemos que en la piscina hay que hacer algunas adecuaciones. Creemos que en la cancha sintética, en la cancha de fútbol debe haber algunos daños. Al interior del coliseo también. Ahora la alcaldía presentará un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal para evitar nuevamente el préstamo de esta unidad para actividades que no sean deportivas. La alcaldía de Barbosa ha dicho que después de que todas estas personas regresen a sus lugares de origen, la unidad deportiva deberá estar cerrada para realizar las reparaciones tanto en la piscina como en la cancha. Lo grave es que no se sabe por cuánto tiempo será ese cierre. Es la información que tenemos desde aquí. Continúen ustedes con más NH13, hora 13 noticias, 20 años de cubrimiento total.